Oye, aquí estamos, alguien me está preguntando, es que a ti te gusta cocinar Shuka, yo es que sí, yo soy la mami de las ensaladas y ahora de los licuados verdes. Pero no tengo el tiempo, pero lo hago, trato de hacerlo el fin de semana, de vez en cuando, aunque yo le cocino todos los días a mi hijo más grande los almuerzos para que lo lleve a la escuela. Eso me relaja, a mí cocinar me relaja, es cool, pero bueno, oye, vamos entonces a entrar en materia, porque estamos hablando de alimentos precisamente, y vamos a hablar en nutrición de esos mitos de la alimentación, que por ser mitos es una cosa que se repite como de generación en generación y hay gente que para eso, que piensa que esos mitos son una realidad y como tú te los crees, eso te impide bajar de peso. Buenos días, hay demasiados mitos, aquí estaríamos las dos horas del programa hablando de los mitos. Yo me leí un libro que eran los 50 mitos más comunes, interesantísimo, porque obviamente detrás del mito, siempre hay una parte científica, que es a veces donde la gente se queda como en el intermedio. Mucha gente lee revistas y este tipo de informaciones, esa información a veces es muy básica. ¿Esa información se saca de Google? Muchas veces, muchas veces, y digo, todos los días en la clínica alguien me pregunta algo, un mito. ¿Tú podrías escribir un libro de todos los mitos? Sí, y a veces hay cosas que pueden tener sentido. Pero no se llega al final del proceso para saber por qué razón se llegó a esa conclusión. Ejemplo, pregunta básica, ¿cuántas veces debe comer uno al día? O sea, no tanto eso, sino el mito es, si comes pocas veces, te subes de peso, ¿verdad? Y hay estudios que hablan, inclusive hicieron unos estudios en varias universidades en que pusieron a comer a la persona una vez y 17 veces. Para ver al final cuál era el extremo. Al final del estudio no hubo relevancia entre los que comían una vez y 17 si comían la misma cantidad de calorías. Lo que siempre hablamos acá, ¿ok? El déficit calórico es lo que manda. Es lo que importa. De hecho, están las dietas estas que comes una vez al día, ¿ves? Claro. Y realmente la gente baja de peso, ¿ok? Entonces, ¿qué se dieron? Entonces dices, bueno, es que si lo que se dieron cuenta al final es que la gente que comía un poco más de veces, o sea, tipo cinco veces al día, picaban menos y por eso bajaban de peso. ¿Y a mí se picaban menos al metabolismo? No, no, es que el tema fue para ver por qué decían, si comes muchas veces aceleras el metabolismo. Eso es lo que he escuchado. Ok, se dieron cuenta que el metabolismo se acelera a medida de la cantidad de comida que comas. Sentido común. Claro. Si comes poquito, aceleras poquito. Si comes un montón, tú métete una paila de estas de comida grande y vas a pasarte como cuatro o cinco horas así. Claro. Y el cuerpo está empachado. Si comes poquito, no se siente así. Exactamente. Entonces, la proporción de cuánto tu quemas es irrelevante, cuántas veces comes, sino la cantidad de comida. Ok. Lo que se dieron cuenta es que al final, al final lo que, llegaron a la conclusión de que definitivamente la diferencia era que lo que comían, varias veces picaban menos. Entonces... Por eso rebajaban. Por eso bajaban de peso. Ok. ¿Ves la diferencia de una cosa con el concepto? Picaban, te refieres a tener snacks entre comidas. Sí, ¿qué pasa? Igual con el mismo mito de que si no desayunas te subes de peso. Eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que se dieron cuenta, al final del estudio, al menos lo que yo he leído, es que las personas que no desayunaban tenían más hambre en todo el día. Pero por supuesto. Entonces empezabas a picar un poco más y al final salías del déficit calórico que tenías que tener para bajar de peso. ¿Ves como un mito? A ver, se salgan conclusiones erradas. Al final lo que vale es la conclusión científica. Exactamente. El mismo caso pasa con los carbohidratos de noche. ¿Qué dicen? Todo el mundo le dice, no, que no puedes comer carbohidratos de noche. Sí, todo el mundo dice que no debes comer carbohidratos de noche. ¿Qué comen? Carbohidratos. ¿Y las personas que van al inicio? Y tienen 7% de grasa. Realmente comer de carbohidratos, te lo puedo decir en propiedad, yo como carbohidratos de noche perfectamente. Y no hace ningún efecto de subir o bajar de peso. Pero tú lo quemas, porque tú eres una persona que hace ejercicio siempre. No necesariamente, no necesariamente. Tu cuerpo necesita carbohidratos para sus funciones. Entonces, si no lo has comido en todo el día, que tú comas en la noche, todavía el cuerpo lo requiere. Ahora bien, volvemos al mismo punto del déficit calórico. Claro. Se han hecho suficientes tipos de dieta, full carbohidratos, full grasas, de todas las combinaciones. Y al final llegan a las mismas conclusiones que no son los macronutrientes los que te hacen subir de peso, sino la cantidad de comida. Te puedo dar un ejemplo bastante simple y un ejemplo bien casi concreto. Y es el panameño como escucho a mis amigas decir, oye, ¿sabes algo? O a mis amigos, Aaron, también decir, para bajar de peso yo dejé el arroz y dejé el pan. Y piensan que con eso dejaron todo, ¿sabes? Yo no como ni arroz ni pan y quieren que en tres días van a tener cuadritos. Y a la final es bastante lo que estás diciendo tú aquí. No se trata solamente de eso. Es la cantidad. Primero la cantidad. Ahora bien, si vas a hablar de un arroz blanco versus un arroz integral o un arroz basmati. O tipo de arroces que ayudan a que el cuerpo trabaje mejor porque entre más procesado es, más químico tiene, le haces daño al cuerpo. Saca el integral es mucho mejor. Por supuesto, ¿verdad? Porque obviamente no tiene que estar el pancreas disparando insulina constantemente y más con las comidas procesadas. Entonces es un tema de comida saludable. No si bajas o subes de peso. Hay estudios de personas que bajan de peso comiendo McDonald's o cualquiera de estas comidas del mercado. ¿Ves? Porque si además te comes una hamburguesa al día. No te va a pasar nada. Digo, te comiste 1200 calorías y tú necesitas 1800. Tienes un déficit calórico. El cuerpo va a tener que sacar de tu grasa para seguir funcionando. No es que tu corazón va a decir, oye, para. Para que hasta mañana me des comida. ¿Qué otro de los mitos que has escuchado que te has quedado como que, wow, en serio la gente se escucha? Que el agua, tomar agua mientras comes. Que el agua, gracias, Ayaida. Que el agua mientras comes afecta la digestión y no es cierto. De hecho, de hecho, hay estudios. Tomar agua entre comidas. Recuerdo bien clases de primaria, no beber agua entre comidas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo quiero que sepas. Y mi libro de Nacho lo decía. ¡Ay! Bueno. ¿Qué culpa tiene Nacho? Déjame decirle a Nacho que hay estudios ahorita que te dicen que la gente que toma agua antes y durante la comida tienden a comer menos. Claro, porque estás lleno. ¿Sentido común? Es sentido común. Pero ahora sí, hay estudios en Alemania y uno en Israel que hablan sobre el agua fría. El agua fría sube la termogénesis del cuerpo y por ende quemas más calorías. ¿En serio? Hicieron un estudio que las personas, digo, no es gran cosa, pero puedes perder hasta 5 libras al año por tomar agua fría. Porque te sube casi un 20% como por media hora. No es gran cosa, pero por tomar agua y es fría, hacía ese efecto. Sin embargo, he escuchado personas que dicen, no tomes agua fría porque, no sé, es un razonamiento loco el barameño. Y dicen, no tomes agua fría porque vas a engordar. Otra de los mitos interesantes es cómo debes entrenar en un gimnasio. Ok. Muchas repeticiones, pocas repeticiones. Entonces llegas al gimnasio y te ponen a hacer 50 mil repeticiones. Y en estudios te dicen que después de 15 a 20 repeticiones, o sea, de 15 para arriba, lo que estás trabajando es resistencia. La misma resistencia que logras haciendo un cardio. Claro. Ok. Si quieres desarrollar masa muscular, tienes que trabajar pocas repeticiones a tu 80, 75, 80% de tu capacidad. Eso a veces sacas de 6 a 7 u 8 repeticiones. No puedes más de eso. Claro. Porque personas que son muy delgadas. Entonces, ¿perdón? Personas que son muy delgadas, traduciendo esto, personas que son muy delgadas, que quieren más volumen corporal, trabajan más fuerza, ejercicios de peso, etc. Ajá. Personas que quieren mantenerse o quieren adelgazar muchas repeticiones. No, todo lo contrario. Ay, a la vida. Todo lo contrario. ¿Cómo la Marcela no entendió? Todo lo contrario. Y te voy a decir de dónde yo creo que sale el mito. ¿De dónde? De los fisiculturistas. ¿Cómo entrenan ellos? Si tú vas a un gimnasio y ves una persona con músculo y lo ves haciendo unas repeticiones, tú dices, tengo que hacer eso para estar igual. Claro, pero ellos están creando resistencia. No, lo que pasa es que la mayoría de los fisiculturistas de alto rendimiento usan esteroides. Y el entrenamiento con esteroides es distinto que el natural. Claro. ¿Ok? Cuando tú usas esteroides, tú bloqueas muchos efectos químicos en el cuerpo y tu cuerpo se frena el cortisol, tú te recuperas mucho más rápido. Tú entrenas y al día siguiente estás como que no pasó nada. Una persona natural le toma tres, cinco, hasta siete días recuperarse. Una semana acabada. Entonces, si tú haces muchas repeticiones, tú estás desgastando el cuerpo innecesariamente. Agarra un papel y rompelo en diez pedazos y yo lo rompo en dos. ¿Quién lo pega primero? Yo. Claro. Entonces, tu cuerpo tiene un tiempo de sanación que si te lo pasas, tienes un problema. Y pasan con muchos entrenadores en el mercado que usan esteroides o han funcionado con esteroides y le dan la rutina que a ellos le funcionó a una persona natural. Pero cada cuerpo es diferente, además. Pero cuando tú lees los estudios, los fisiculturistas suben la cantidad de peso cuando ya están cortando para no perder masa muscular. Es lo mismo que tú estás haciendo. Estás quitando un déficit calórico, tienes que subir las cargas en los músculos. ¿Qué otra cosa también está ahí con un mito que has escuchado? Así, de los clásicos, bueno, siempre la cantidad de comida, los carbohidratos en la noche, que las grasas engordan. Que las grasas, no comas aceite. Sí, y te digo la verdad. Si tú quitas, la gente empieza a quitar grasas y baja más rápido de peso, sentido común. La grasa tiene más calorías que los carbohidratos y las proteínas, pero no por eso es que te vas a engordar. Pero allá vamos, las personas que entrenan muchísimo, que yo conozco, lo primero que hacen es buscar grasas como en el aguacate, en la mantequilla de maní, grasas bastante sanas, no sé cómo la llamamos. Sí, sí, son las grasas, no, son grasas sanas. Son grasas sanas, pero necesitan las grasas. Es que el cuerpo necesita, los carbohidratos necesitan la grasa. Y las grasas son, muchas hormonas del cuerpo funcionan con grasa, incluyendo la tiroides. Entonces, si tú dejas de quitarlo, lo que va a ocasionar es que tu tiroides se va a poner más lento. O sea, que tu metabolismo se va a poner más lento. ¿Cómo distribuirías tú las grasas a nivel de consumo para personas, cualquier persona? Depende del requerimiento, pero más o menos un buen número, para empezar, es un 20% de tus calorías diarias, aproximadamente. O sea, yo puedo comer un aguacate. Ok, yo amo el aguacate. Erika, aguacate, ese es el apellido de ella. Erika, nota, Zurita, aguacate. Esto, ¿yo me puedo comer un aguacate o la mitad de un aguacate en la noche? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que tienes que volver al tema de las calorías. ¿Tú sabes cuánto tiene un aguacate? Aproximadamente como 300 y tanto calorías. Ah, ok. Si no me he consumido... Es prácticamente la cena. Ajá, como una cena. Si te lo comes entero. O sea, yo no sé mucho, ¿verdad? Claro, pero mi recomendación siempre es que lleves de las tres. Proteínas, y si, por ejemplo, proteína y grasas, ¿sabes? O una ensalada que tenga también aguacate. Si quieres eliminar los carbohidratos de la noche, ahora voy al mito ese de los carbohidratos de la noche. El tema de los carbohidratos de la noche es que cuando tú disparas la insulina para bajar el azúcar en sangre, hay otras hormonas que te ayudan a bajar de peso, tipo la testosterona y los hormonas de crecimiento. Ellas no van a funcionar hasta que la insulina baje. Entonces, por eso es que posiblemente no uses fuente de energía de la grasa hasta que eso no baje. Y puede ser tres, cuatro de la mañana cuando el azúcar baja. Otra cosa. Si no comes desde las seis, tienes más tiempo. Hay gente que elimina el azúcar totalmente también de su dieta porque el azúcar sube de peso. Es que volvemos a la misma esencia. Los excesos son malos. La misma esencia de que el azúcar, las proteínas, las grasas, al final es la cantidad de comida innecesaria que tu cuerpo requiere. Hay dietas, por ejemplo, la dieta cetogénica, que hay dietas cetogénicas y hay para niños que tienen, o personas epilépticas que te dicen que no eliminas el azúcar. Pero, por ejemplo, depende de tu peso, tienes que, por ejemplo, Rocco, mi hijo, consume un 10% de azúcar al día. Y todo es medido y todo se convierte en azúcar. Lo que pasa es que la gente piensa que es azúcar de... Lo que pasa es que las cetogénicas en teoría trabajan, hay cetogénicas, hay cetogénicas, pero las estrictas son 80, 10, 10. 80 grasas, 10 carbohidratos y 10 proteínas. Lo que pasa es que cuando tú necesitas una energía rápida, el cuerpo va a buscar la proteína y por eso es que se come el músculo. Entonces, estas dietas obligan a que el cuerpo busque la grasa. Obviamente, sigue siendo una dieta. Esa es la realidad. O sea, que eso tiene su gente. Y eso es un cambio químico, además, que restas en tu cuerpo. ¿Qué? Eso lo podemos... Yo lo he probado con varios atletas en temas de rendimiento y a algunos les funciona. Si no, a todo el mundo les funciona. Y es bien difícil. El primer día que conocí a Ariel, le estoy diciendo que voy a ir allá con él a visitarlo y no he ido. No te vayas de aquí, que antes que te vayas, por favor, sacamos esa cita. Gracias por estar con nosotros. No, no. Interesante tema nuevamente con Ariel Donato, nuestro especialista. Él es asesor en nutrición deportiva. Estamos conversando aquí en La Cocina de Bají sobre todos esos mitos que lo ofrena a usted en su proceso de bajar de peso. No se deje. Escuche a los expertos. Gracias, Ariel.